Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Gracias. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Julio Hernández, saludos desde La Esperanza, saludotes. Franco, saludotes, galán. Buenas noches. Bueno, por ahí me dijeron. Saludos, galán. Bienvenidos, bienvenidos esta noche, una noche más. Nosotros somos Paranormal Querétaro Fantasmas. Bienvenidos, mi gente bonita. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, galán. Rosa, último lamento. Saludos y compartido. Gracias. Buenas noches, Rosa. Muchísimas gracias. Dígate que se me hace increíble, galán. Aquí todos los exploradores que han venido aquí, pues no han tenido problemas con la señal y nosotros sí. Pues sí, nosotros sí, galán. Pero, ¿qué se hace? Graban de repente, no en vivo y lo suben así, por eso no se le ven que tenga problemas. ¿Cómo ves? Sí, pues sí, galán. Pues vamos a... A este... Ahorita vamos a decir... ¿Dónde estamos esta noche? Abárcala con mamá, según la recarga. Pues sí, vamos a tener muchos problemas con la señal, yo creo. ¿Qué hacemos, galán? ¿Te da una recarga de tipo de teléfono? Sí. ¿Te da una recarga de fin? Dale el número. Sí, la recarga te da este... ¿Facebook ilimitado? Sí. ¿Tienes que va a ser en Facebook? No, para la de 50, no. La de 100, sí. Es que la cuestión es de que ya no te activa la recarga. ¿Quién te activa los planes? Sí, para el plan, el plan de 50 no te da... Rosa, último, lamento, saludos compartidos, muchísimas gracias. Vamos a ver, mi gente, qué podemos hacer, porque sí, estamos teniendo muchos problemas ahorita con lo que es con la señal. Este... Ese es el Hawái, ¿verdad? Sí, es el Hawái. Sí, es el Hawái. ¿Dónde la paso? ¿Cuál? El número... Ah, está buscando la casa. Ya que yo lo traigo, no, pero... Ah, le está buscando lo que no... Gracias, mi gente bonita, gracias por estar de este lado con nosotros aquí en la plataforma de Facebook. Ahorita vamos a ver qué hacemos para no tener problemas con la señal. Es que son muchas cosas así. Sí, sí, está en el campo. ¿Qué te acompaña? ¿Tel cel? ¿Tel cel? ¿Número? ¿4, 61? ¿44? ¿No sé, 44, 61? ¿No más déjame ver si ya le cayó? ¿No te ayúdame? ¿Eh? ¿No te ayúdame? ¿Ya cayó? Sí, ya. Ahí está. Deja que me agarren, ¿dónde están datos móviles allá? Sí, nada más, espérate. Ahí está. Apaga el router entonces. Muchas gracias a la persona que nos apoyó por su donación de Telcel. Por su donación de Telcel, gracias. Gracias, gracias. Pues sí, mi gente bonita, volviendo otra vez acá con ustedes, mi gente bonita, gracias por estar esta noche. Y con Paranormal Querétaro Fantasmas. Estamos en un lugar lleno de mucho misterio, de muchas historias, Galán. Mucha historia aquí de este lugar que se habla, se comenta de muchos exploradores que han venido a este lugar. Ahorita les vamos a comentar dónde estamos. Muchas historias de este lugar que han venido y han tenido muchas manifestaciones aquí. Bueno, hay muchas historias, Galán, Carlos Franco, de aquí, de este lugar. Pero antes de contar la historia y decir dónde estamos, pues vamos a presentar a nuestros invitados y al que nos donó la recarga. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásale, Galán, bienvenido. Hay mucha gente así como él. Pásale, Galán, bienvenido, Galán, bienvenido. Donadores, invitados aquí en medio. Aquí en medio me siento raro. Invitados, invitados normales acá. Bienvenido, Galán, bienvenido a una noche más. Vamos a esperar que algo se lleve a Carlos. Que se lo lleve cargando, ¿verdad? Güerita, pásale, bienvenida, güera. ¿Alguien tiene que pagar por esa recarga? Pásale, güera. Pásale, adelante, güerita. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida, güera. Bienvenida aquí con Paranormal Querétaro Fantasmas. Esperemos que esta noche se la pasen lleno de mucho terror. Sí, así es, así es como te decía este, mi buen Franco, este, Carlos. Es un lugar lleno de mucho, de mucha historia, mucha energía que se siente aquí en este lugar. Ahorita. Mucha gente, muchos exploradores han venido desde los más famosos que hay en las de páginas de Paranormal. Y todos salen corriendo, ¿pero por qué? Y todos salen corriendo, ¿quién sabe por qué? Pues vamos a decir dónde estamos. Estamos en el Puente del Fraile, en San Miguel y Allende, Guanajuato, mi gente bonita. Aquí nos encontramos en el Puente del Fraile. Ya se la saben como nosotros, Paranormal Querétaro Fantasmas, lo que hace es grabar evidencias, evidencias de lo paranormal. Pues esta noche estamos aquí para ver si logramos captar, tener alguna evidencia del monje que se manifieste esta noche. De hecho, todavía no entramos y ya se escuchan sonidos, carcajadas, pasos. Y luego es un lugar bastante oscuro, ¿verdad? Muy oscuro el lugar. Bastante oscuro que se ve este. Pues vamos a ver, ¿qué les parece mi gente bonita? Vamos a ver este, vamos a un pequeño recorrido aquí a este lugar para que vean el... Sí, voy a prenderlas, ya gala. ¿Quién está la bajadita? Me quita la bajadita. Présame el poco porque hoy nada más se queda... Hoy nada más se queda... Hoy nada más se queda... Quítalo con todo y... Hoy nada más, ya dura hoy la carne, entonces... Así es mi gente, pues vamos a ver. Vamos a ver qué podemos captar esta noche. Así es mi gente bonita, nos encontramos aquí esta noche. Luis Segundo, andan muy lejos, Galán. Así es, Galán. Esta noche estamos aquí en el... En el puente del Fraile, aquí en San Miguel, Allende, Guanajuato. Es lo que vamos a ver este... Pues más que nada vamos a... Tratar de... Este... De ver si podemos captar... A ver si podemos captar algún... Por aquí, ¿ah? Ajá. Hace ratito... Hace ratito mandamos al dron a investigar y... Dice que está bien frío. ¡Jajaja! 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 Ya me está cayendo, perdón. Juan Carlos Vázquez Hernández. Hola, buenas noches. Saludos desde Guadalajara. De su amigo Carlos, ánimo. Gracias. Ya no alcanzamos, este... Entre... Mandarte sobre las playeras porque se nos terminaron. Te encargo mis lentes, ¿no? Por favor, ya. Porque si no, si me voy a caer aquí. ¿Quieres que te quede abajo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quieres que te quede abajo o no? Sí. No, pues si quieres vamos al puente y terminamos allá. Vamos. Si quieres vamos para allá. Ajá. Y este... Como vean. Samaniego, Malú. Hola, buenas noches. ¿Dónde vamos primero? A ver, vamos para allá. Vamos a... A bajar. No te vas a apretar, ¿verdad? No. Vamos a bajar porque... Está muy... No, vale. Se ve tétrico el lugar, ¿eh? Hola, mi Víctor. Saludos, galanazo. Con todas las... Saludos, galanes. Con todas las ganas. Saludotes. Pues aquí andamos, galán. Buenas noches. Bienvenido, mi buen pelo fino. De lo que te estás perdiendo, galán. De lo que te estás perdiendo. Estamos matando arañas. Ja, ja, ja. Pasa, pasa, galán. Es que deja muestro al lugar. Por ahí no se puede bajar. Por acá, ¿eh? Está muy incinado. No. A ver, mandame el dron para ver. Y ahí voy yo, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿qué era con el dron? No, no, no. Oí como que estaban hablando o es el agua. Es el agua, pero yo sí que alguien corrió. Corrió. Ajá. Puede ser algún animal, ¿no? Está increíble el lugar. Es que sí hay que tener mucho cuidado, porque una caída está muy feo por aquí. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Ya? ¿Por aquí? Aquí, en esta zona es donde se comenta que vienen a dejar mucha brujería? Hay mucho que brujería, y de hecho, habría que ver dónde es donde. ¿Dónde va a estar? ¿Ahí están las veladoras? Sí A ver, güera, si quieres tener esta lámpara, mira Pásasela, por favor Patricia Velázquez Hola, buenas noches, saludos desde Chile, bendiciones, saludos Gracias Patricia y saludos a toda mi gente bonita de Chile, gracias Gracias y muchas bendiciones A ver, Franco Si quieres, ten el gimbal para que... ¿En lo que grabe? Sí, no En lo que llego ahí abajo Aquí dice, en Chile son las 2.24 de la madrugada Órale ¿Tienes que suba otra vez por ahí? Sí, no, porque no puedo bajar así yo Voy a dar el... Ahí te voy Sí, voy para allá, espérame Pásame la tira Nada más en lo que bajo Si quieres, la luz está Ahí tengo luz Pero entonces... Patricia Velázquez, saludos, Pati Vamos a... A ver lo que viene siendo esta locación del puente de Fraile Les vamos a enseñar donde está la... Y bueno, el lugar donde hacen brujería Ya A ver, ¿qué tal? Voy, nada más... Ya vente para acá, mira Mira Eh Si quieres, vente para acá, ya ahorita te lo suelto Bueno, ni modo Saludos, Marina Ahí te va el... Te regreso el... El equipo Salud Mucha... Mucha brujería Aquí está el ramo de flores Aquí ¿Qué pasa, Pablo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, nada más estoy grabando Espérame Buenas noches, chicos Grupo Alianza Paranormal Distribuyendo y apoyando solo Los mejores explodadores Muchísimas gracias Para toda la gente bonita que Que se va conectando ahorita Nos encontramos en el Puente del Fraile En San Miguel Leyende, Guanajuato Aquí nos encontramos esta noche Aquí en este lugar donde hay mucho... Muchas manifestaciones Hay mucha brujería Hay muchas historias aquí en este puente Muchas historias que se cuentan Se cuenta de la aparición de un monje De... De... De brujas Eso es todo lo que se cuenta aquí en este lugar Gracias, Pam Buenas noches Pues aquí estamos de este lado En Facebook Porque tuvimos muchos problemas En YouTube ahorita Para... Para este... Para el en vivo Saúl César Espinosa Saludos Galán Saludote Rocío Guevara Renteral Buenas noches Saludos desde Veracruz Saludote Es gente bonita de Veracruz Muchas bendiciones A ver, vamos a acercarnos un poco A ver, este Ay, no vaya a dar el... El trancaso Lo bueno es que estas piedritas están ¿Quieres que te ayude? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alguien que le dé la mano a mi chica! Ya pasé, ya pasé Ya pasé, Galán Juan Carlos Velázquez Hernández Cuando vienen a Guadalajara a investigar Pues yo creo que es este Pues yo creo muy pronto, Galán Muy pronto Ojalá Dios quiera Que muy pronto estaremos Ahí en Guadalajara Galán dice Deberían hacer colaboración Con páginas de allá de Guanajuato Como allá Sendero de Nots Híjole, si estaría padre Hacer colaboración, ¿verdad, Galán? Pues ya hemos hecho colaboración Con Sendero de Nots Con este Sacramentum Ya hemos hecho colaboraciones Con los hermanos de allá de Este De Guanajuato Y esperemos muy pronto Volver a hacer otra vez Colaboración con ellos Está padrísimo Impresionante este puente Si alcanzas a ver Si no, antes una la cámara Para que lo puedas enfocar No, antes una la cámara No, antes una la cámara Está bien Si ¿Verdad? 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 Quiero conectar esto aquí Pero ¿Quieres ¿Quieres pasar? ¿Eh? Si quiero que se cargue un poco más Hola, buenas noches Dago González Buenas noches Saludos ¿Dónde están? Pues estamos aquí en el En el puente de Fraile Galán Aquí en San Miguel de Allende Guanajuato Este Aquí estamos esta noche Para todos ustedes Mi gente bonita Estamos esta noche Transmitiendo desde aquí Del puente En donde se habla Se cuentan muchas historias Aquí en este lugar La aparición de un monje La aparición de brujas ¿Sí? Y aparte brujas Que vienen a dejar Este Lo que es Lo que es todo A ver Si me gustaría Que les mostraras De ahí De más de cerca Es lo que te estoy diciendo ¿Quieres esta lámpara? No, te traigo la mía Agárrala bien Nada más No ves a Se apagó Es que ya le moviste Galante Digo que no le muevas No, no, no No le des vuelta con la mano No le di vuelta con la mano Lo vas a A tronar De hecho De De hecho Es que Necesitas tú Dérmelo de abajo Para yo poderlo agarrar De abajo No lo agarres de arriba Porque lo apagas Y lo mueves Bueno Vamos a enseñarles Los trabajos Si te chupa la bruja Gritas Hola Pam Bonita Noche A ver Carlillos Miren señores Miren señores Todos los trabajos que aquí hacen en el puente del fraile De hecho no podremos mostrar este La foto que está tirada Se escuchó metal ¿No? Se escuchó metal ¿Se escuchó? Sí Hola Pam Se estuvieron pegando en la roca En la roca Hasta la fecha No, no se ha salido Ahorita no No, no se ha salido Sí Lo siento Pero así es La brujería aquí En estos lados ¿En dónde? ¿En ese orificio? Sí me gustaría Pero o sea Tengo que meterme A ensuciarme De todo eso No, no te metas hasta allá Ahorita Agárralo desde abajo Dile carlos Que no se meta ¿Que te metas hasta allá? No, no, no Que no se meta ¿Y antes? Todo ahí se a meter Hasta allá ¿Quién? ¿Hacía un Un spiritibot ¿Es eso aquí? Sí Aquí sí Un spiritibot A ver güera Vente para acá Güera Para que no te alejes mucho Para allá ¿Y tienes vente para acá güera Para que No te alejes tanto Mientras hacemos Un spiritibot No me eche la luz No me eche la luz No me eche la luz Vamos a utilizar La luz morada Así es este Alex Mandujano Sí Sí De hecho ya ponemos La luz moradita Perdón Hola 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 Locación del puente Del fraile Directo desde Guanajuato Así es Pam A todas las entidades Que se encuentran Aquí en este lugar Si alguna De Si alguna Se encuentra Aquí con nosotros Te puedes Hablar Comunicar con nosotros Por medio De este aparato Por medio De un ruido Para saber Que está Alguien aquí Con nosotros Juan Dice a ver si no sale La llorona No, ojalá y no salga Saludos Saludos Juan Saludos Saludos Hola Así es Pam Si se siente muy pesada El lugar Siente muy asfixiante Hola Alguna entidad Que se encuentre Aquí con nosotros ¿Quién se encuentra Esta noche Con nosotros? Alguna entidad Que se quiera Comunicar con nosotros Que se encuentre Aquí Mira 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 A ver Agárrala Muéstrala Vamos a apagar Aquí para que se vea Muéstrala Para que se vea Alguna entidad Que esté aquí Con nosotros Y que Se acerque Al K2 Para que Vean Que si hay alguien Con nosotros Hola Mayola Cruz Buenas noches Alguna entidad Que se quiera Comunicar con nosotros Por medio De este aparato Para que lo pongas En rojo Si te encuentras O alguien Que se encuentre Aquí con nosotros Si así es Pam Se siente muy feo El 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 Siente muy feo El lugar Nada más Allá abajo Dice que ahí va Es que venga ¿Quién se encuentra Aquí con nosotros? ¿Quién se encuentra Aquí con nosotros? Hola Eric Milán Saludos amigos Saludotes Eric Bienvenidos Saludos Saludos Eric Y quiero mandarle un saludo A toda la gente También bonita Que no No he Podido Este Luis Ramos Yo Saludotes Que no he podido Ahorita saludarlos Porque no traigo Mis lentes Y me voy a caer Aquí Una disculpa Alguna entidad Que se encuentra Aquí con nosotros Que se quiera Comunicar Por medio De este aparato Hoy dice que sí Dice Pam Dice Calla ¿Quién se encuentra Aquí con nosotros? Hola Dijo hola Vuelve a decir hola Por favor Vuelve a decir hola 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 Muchísimas gracias 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 Mayor La Cruz Gracias por esas bendiciones Ya se quitó ¿Verdad? Así estaba González Dijo hola Hola A ver Vamos para allá A ver Alguien que me Agarre esto ¿Para dónde? Sí ¿Caminan o caminan? Pasos o pasas Aguas 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 Me ando regresando Por eso te digo Que vayas al curso De brujas Ahí te van a enseñar A flotar Te van a enseñar Aquí Me voy a dar El El changazo ¿Quieres una linterna Aguara? ¿Ya no traes luz? No es cierto Aguas Voy a dar el changazo Júgala No voy a dar El El trancazo Aquí No ya Ya te caes Ya te caes Igual Jajaja 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 Voy a enseñarles Un poquito Del lugar Jajaja Jajaja De cómo se ve Jajaja Cómo se ve Jajaja 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 Cómo se ve Jajaja 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 Yo no entiendo Por qué saben Los demás Exploradores Corriendo aquí Si no Si no hay nada Como se estuvieran Golpeando Como se estuvieran Golpeando Un tal Edgar Compartido Gracias Gracias Por ayudarnos A compartir Muchísimas Gracias Gracias Pues nada más Para que vean Lo tétrico Que se ve Aquí este lugar Y lo peligroso Que está Por las Piedras Jajaja 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 Vamos a cantar Cómo con tacones Si caminas bien Y aquí no Es lo mismo Jajaja Es lo mismo Lo mismo Es que Tacones de aguja Hasta de aguja Pero las agujas Ya la atravesaron Los talones No se acuerdan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Así es Es que con Con tanta Noemí Navarro Dice Cuídate Con tanta piedra Ahí Así es No vaya a dar El changazo Ahorita Pues un lugar Bastante Tétrico Galán Se siente Se siente La vibra Bien fea Aquí en este lugar Mira ven Vengan Ven Ven Mira Mira Cállate 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 Sí Como que Están Platicando Aparte De la caída Del agua Entre La caída Del agua No marches Vi alguien Allá adentro Donde estábamos Ahorita No sé Si El reflejo De la Lámpara Mira Ahí arriba Se ven Unos ojos Ahí Ahí Es lo mejor De aquí Porque Si se oye Que platican ¿Verdad? Sí Platico Como Mormullando Los árboles Mi gente Los árboles Que figuras Que figuras Tienen Yolanda Gracias Hermana Así Vamos a tener Mucho cuidado Este Ahora sí No nos vamos A desapartar Bueno Aquellos ya van Un poco adelante Pero sí Vean El Los árboles Se ven Se ven Muy tétricos Aquí abajo Ahí voy Ahí voy Ya ya me quité Los tacones Estoy enseñando Los árboles Que se ven Muy este Se ven Muy espeluznantes Se ven Muy espeluznantes Los árboles María Buenas noches Araceli Un lugar Muy tenebroso Pero a la vez Fascinante Así es Hermana Fascinante Pero a la vez Muy tétrico El lugar Muy Muy cargado De mucha energía En donde han venido Aquí muchos Exploradores Han venido Aquí en este lugar Han venido Y Han logrado Captar El La aparición Del monje Nancy Hola Buenas noches Muy buenas noches Dice que en ese árbol Se ve una cara En qué árbol A ver Dime Dime Qué Qué Gracias. 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 Más somenilla. Sí. Así es. Fíjate que sí se siente el, el, se siente la, la vibra muy fea, muy cargada, muy, lugar muy. Un lugar lleno bastante Lleno de mucha energía negativa Mira el puente La arquitectura de aquí El puente Fíjate la De hecho ahí se ve una Ahí se ve una cara Ahí Ahí está, mira, ahí está Ahí la estoy captando Se ve como una calavera Abre la No, pues ya si la abro se pierde No, poquito a poquito nada más Ahí está, mira Mira si se ve una calavera Se ve la cara de la calavera Si se ve bien Tétrica la Mira que haya trabajado Háganlo Está increíble Gracias Elenita Trujillo Se ve bien clarito el lugar Se ve Impresionante Queremos aquí Que no se me vaya la señal Traigo la sensación De que nos vienen siguiendo No sé Traigo una pinche sensación Desde ese rato Lo que pasa es que aquí está cargado Aquí está Está cargado Y además con todos los trabajos De brujería que hay aquí Se supone que la energía Debe estar más fuerte Y debe de haber alguien Que esté resguardando Esos trabajos Y más la energía Aquí se siente más claro Se siente más pesada De hecho aquí se siente Hasta más frío Se siente más frío Aquí que tenemos el puente Sí se siente más frío Aquí allá que estamos Ahora sí que el campo es abierto Se siente más frío De hecho donde se veía La manifestación es aquí Mira No manifestación no Pero se veía un Un de este Ya ves ahorita Carlos Que nos alejamos del puente Cómo se oía que Aparte del agua Que estaba cayendo Cómo se estaba oyendo Que estaban platicando Dos personas Dice esa manifestación Te mira María Julia Caminelli Gracias Sí, fíjate que sí Se me hace que es una Una este ¿Cómo se llama? Una plasmación de Siente una sensación Increíble aquí en este lugar Así es mi oso Mañoso Bienvenido mi oso Dígate que sí se ve una cara Dice el oso Que se ve una cara De un gremlin Un gremlin Gremlin Es este Hola Saludos a eso Bonita noche Alguna entidad Que se encuentre aquí Con nosotros esta noche Que Se manifieste O que se comunique Por medio de este aparato Alguien que se encuentre Esta noche con nosotros Hola Hola Hola, hola ¿Quién se encuentra aquí Con nosotros? No te entendí ¿Quién se encuentra Con nosotros? Hola Demonios, saludos Mi demonio negro Saludotes Muchas bendiciones Dice Aunque dijo Margo Ahí es donde En esa de Hígala Hay una Paraidolia Así se llama Dice que allá arriba Allá arriba ¿De dónde? No machos Que se asomó allá Mira Ahí En esa En esa parte De ahí Aquí En esa parte De aquí Mira Ahí, ahí, ahí Galán Ahí mero Ahí mero Ahí mero Exactamente Ahí mero Ahí mero Exactamente ahí vi algo que se asomó ahí Hola Hola ¿Cómo te llamas? Si te encuentras aquí con nosotros Dice dijo síganme Juan Diego dice se ve una sombra Sí se ve una sombra Ahorita vi algo que se asomó Yo la vi aquí Galán En la esquina Ahí, 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 ahí Más arribita Ahí que se asomó Galán Ahí se asomó No sé si sería el reflejo de la lámpara No sé ¿Cómo te llamas? Si te encuentras aquí con nosotros ¿De qué lado te encuentras? Haz un ruido para saber que estás aquí Mejor dale un piedrazo Dale un piedrazo a Franco A mí tal una piedra Hola repite otra vez Es más vamos a hacer una cosa Haz un lamento para saber que estás aquí con nosotros Haz un lamento A ver vamos a guardar el silencio ¿Usted qué dijo? ¿Una bruja? No, Marcis Galán dijo una bruja Haz un mecha Clarito oí que dijo una bruja Haz un mecha ¿Qué dijo? No, Marcis Galán Haz un lamento Vamos a guardar silencio Haz un lamento Para saber que estás aquí con nosotros Si eres una bruja Y si estás aquí No nos estamos metiendo con tus cosas Ahí vamos a ponerle los moraditos ¿Qué nos vamos a meter si no sales? Ahorita vamos a incendiar todo el puente si no sales No nos vamos a meter No te pillo ¿Nosieres? Si ¿Cuál es? ¿Cuál es? No te puedo detener No te pido No te pido No te pido Hola Así no, Emil Navarro dijo bruja, sí, yo también le escuché que dijo bruja, una bruja ¿Te encuentras aquí con nosotros? Dime hola Dime hola si te encuentras aquí Ahora vamos a apagar todo y aviéntale la Es más, aviéntalo para acá, mira, de este lado aquí en la pared, aquí donde vimos la cara Si te encuentras aquí con nosotros, párate enfrente de esta luz verde Así es, sí hermana, sí hay plasmaciones de caras Hola Hola ¿Te encuentras aquí, sí o no? ¿Se está pagando mucho? ¿Ya viene la bruja o qué? Se me hace que sí, Galane Se me hace que sí, va a venir una Hola ¿Dónde estás? Sí Mira con la luz morada se ven muchas caras, se ven muchas plasmaciones Bastante se ven Muchas plasmaciones se ven aquí con la luz morada Bastantes Mira aquí se ve una cara muy Sí 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 Hoy ¿Se viste? No sé cómo se va a hacer la punta ¿Se viste una piedra? Y se me bajó la luz luego, luego Sí, se me bajó la luz Hola Hola ¿Te encuentras aquí con nosotros? Así es María Isabel, fíjate que sí se ven muchas plasmaciones Hay muchas caras, no, hay muchas cosas aquí este Que este, si has visto por favor este Para que nos mandes captura De todo lo que se ha visto ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto se me desenfoca mucho Ya, ya, ya Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Vamos a ver ese caminito de acá adelante ¿Cuál camino? Está ahí adelante Camino ¿Murciélagos no? ¿Como? Sí, el caminito de acá ¿Por dónde? No, este tronó ¿Qué chingue tronó aquí de este lado? También es probable que la llorona se escuche por aquí Porque anteriormente Estaba llenito ese río Ya casi no hay agua Pero no deja de ser su territorio Buena suerte pisarlas Está medio tenebroso Sí, para que sí Sí, pásale voy a meter aquí de atrás Supe como que me vienen siguiendo Una sensación extraña Joel Romero Hola Galán Carlos Franco Buenas noches Aquí llegando Gracias Joel, bienvenido Bienvenido Joel Mayor La Cruz Tenga mucho cuidado Galán, claro que sí Estamos teniendo mucho cuidado aquí en este lugar Porque se ve Bastante Ya llegamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Esta es la carretera ya Yo creo que ya no tienes el caso de seguirlo Aquí en San Miguel de Allende Estamos aquí esta noche Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias. Está muy tenebroso el lugar y de hecho aquí en este lugar se habla de brujas se habla de muchas apariciones, de muchas cosas aquí y de muchas cosas aquí como siempre ya me aleje de los del Franco y de Carlos pero ya no me voy a ir más para allá gracias 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 Gracias. María Julia se vio una albuza arriba. Sí, de hecho. De hecho, estoy oyendo voces. Estoy oyendo voces, 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 no sé. Y de hecho, sí se vio la luz. Vi una luz en frente de mí. A su madre, allá alguien, anda ahí, alguien. Alguien, anda ahí, alguien, anda ahí. Se alborotaron los perros aquí. No me voy a alejar de ellos. Porque estoy muy alejado de los chavos. De Carlos y de... Márquez, ahí se vio otra vez la luz. Hola, hola. Vámonos, vámonos. Vámonos, achis. Ay, ay, ay. Pues ya voy llegando otra vez con los... Con Carlos y Franco y la güera. Ay, ay, ay. Márquez Galano, hay un rugido allá atrás, un gruñido. ¿Eh? Llevo mi estómago. ¿De tu estómago? No son unas rocas, más unas rocas y unos cactus. Y una luz, una luz que vieron allá y vi una luz como de una lámpara. Yo pensé que era alguien de allá. ¿Y aquí viene una luz azul? Aquí vemos una luz azul, ¿verdad? Una lucecita azul. Vieron. Ah, vieron. Es un lugar bastante... Ah, bastante cargado de mucha energía, pero energía negativa. Joel Romero es una bruja, sí, híjala. De hecho, con el Spirit Bots, se oyó la voz que dijo una bruja. Pero, como digo, no nos metemos nosotros con la bruja y que la bruja no se meta con nosotros. No nos metemos nosotros con nosotros. ¿Vieron? ¿Vieron a dar la vuelta aquí o no? Ay, se ven da bravo. Ay. Yo digo, hay lugares donde también, si me parece que también pudiera recibir unos niños. Pero, al igual que vendríamos tal vez un viernes o un martes, se podría decir, ¿no? Los martes o viernes, sí. ¿Qué es una equipe de vino? ¿Ayer no? Pero fíjate que no hagan, te digo por qué, porque si se hubiera puesto así como tú dices, hubiera más brujería y no hay. No, pero yo no me refiero a que se haya puesto por la brujería, tal vez para la brujería funcionaría, pero para las entidades esas salen en cualquier momento, en cualquier día, tal vez para ellas hubiera podido elegirla. Podemos ir por aquí arriba, ¿no? Ahora dice Mayor la Cruz que no me dejen solo, galán, que no me dejen solo porque me vaya a caer. Me dejen solo porque me vaya a caer. Está muy feo por el camino, la subida de piedras. Aguas con las espinas. Está padre el lugar. Así es, Mayor la Cruz, vaya a dar el... El tocayazo. Si nos va, mañana somos carmitas. Es más, yo ya me voy. Es más, ya me voy. Ya me voy. No es mi Navarro López, claro que sí voy a tener mucho cuidado. Voy a tener bastante cuidado. Una vez más, me voy a tener mucho cuidado. Gracias. Así es, Mayola Cruz. Fíjate que si son bien malos conmigo. Y bien malos conmigo que son estos hombres. Está muy oscuro. Voy a prender un poquito la luz. Voy a prender un poquito la luz. Ahora sí llevaron bolillos. No, hoy tampoco. Ahora no, amigos. No llevamos bolillos. A mí que si no se hubiera encantado. ¿Qué ves? ¿Estamos para arriba? Ahorita los alcanzo. Sí. ¿Se queda aquí, dice? ¿Se trae esto para allá, Galán? Sí. Hola. Así es, Galán. Díganse que si ahora sí llevamos bolillitos. Bolillitos. Esmeralda Olguín. Hola, buenas noches, Esmeralda. Buenas noches, buenas noches. Pues, gente bonita, este, nuevamente me vuelvo a quedar solo aquí abajo. Hola. Hola, hola. 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 Vamos a ver qué se siente estar solo aquí abajo. que ellos ya se fueron. Siente una sensación muy extraña. Hola. 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 Gracias. 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 La parte de arriba. Gracias. 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 Dios mío. Eso es lo malo, mi gente, la manía de no se me puede quitar de quitarme de aquí. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Soy un gordito que anda Anda vagando Pues ya llegué Me estoy escapando Ay Dios, bueno Pues fue un recorrido Muy tranquilo galán Carlos, Franco, güerita Galanazo Fue un recorrido bastante Bastante Pues muy tranquilo galán Muy tranquilo Fíjate que muy rela Si se siente la vibra, se siente lo pesado Del puente aquí abajo Por la brujería que viene a dejar La gente, se siente las vibraciones Si oímos una que otra cosita Gente Platicando Pero mira, está raro porque Los sonidos se escuchaban Se escuchaban cerca Ahí está, péguense Péguense más Ahí está, eso es todo Hace más para atrás Ahí está Ahí está, ahí está Dos pasos atrás, ¿no? Dos pasos para atrás Pues está raro porque Si escucharon voces Pero si te das cuenta No tenemos a nada Bueno, nada humano En un kilómetro Así alrededor de nosotros Fíjate que sí galán Ahorita que nos alejamos Aquí de la cueva Cuando llamé a Carlos Si oía, ve da galán Que a la hora de caer el agua Si oían dos personas Platicando Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Le digo Oye, cómo se escucha Dos mujeres platicando Se escuchaban Pero sí son cositas increíbles Que pasa aquí en este lugar Fíjate que sí está medio cargadito De mucha energía negativa galán Está muy pesado Pues sí, más a aquel lado Del puente de allá Sí, más a aquel lado Ni sus luces del monje No, pues Ni de las brujas Pues ahora sí que Yo no sé por qué Los exploradores Salen corriendo Sí, salen corriendo de aquí Y Pues no, la verdad Está muy dalai ¿Verdad? Pues sí, desgraciadamente No pudimos hacer contacto Con el monje Que aquí se manifiesta Galán Jogando de la canción Ya de fin de año 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 Que venga a espantar otra Dice oso mañoso La güerita es Olga Claro que sí Mi oso es Olga Salúdalo Salúdala Saluda al bueno oso mañoso Si te acuerdas de él De Jesús ¿Te acuerdas de Jesús? Ah, sí, sí, sí El buen Jesús El buen Jesús Que luchamos mucho tiempo Pero bueno Sí, sí, sí Este Así es Así es Galanazo Es la La buen güerita La güera Olga Saludos a Carlos Y a Franco Esmeralda Saludotes Buenas noches Esmeralda Saludos Esmeralda Pues sí Galan Fue una noche Bastante Fíjate que Desde hace mucho tiempo Teníamos el gusanito Galan De venir a este lugar Al puente del fraile Bueno Ganas como se diga Teníamos ganas De venir aquí Al puente del fraile Y este Pues ahora sí De tratar De grabar Las manifestaciones Del monje De las brujas Que comúnmente Se cuenta Pero hoy Esta vez no Esta vez estuvo Muy tranquilo Bien Dalai Y todos los que vienen Siempre se les aparece algo Siempre Nada más nada Nada No sé si tengamos Que sacar cita O ¿Qué onda? ¿Por qué? No, nosotros nada Es que viene Carlos Por eso no sé Más bien viene el Galan Con todas sus Poso bañado Saludos Olga Te saluda el Niñogur Es el Niñogur Si te acuerdas Del Niñogur Y ya sabes Quien le puso yogur Yo lo conoce Como Niñogur No como su bañazo Sí Saludotes Galan No Mayola Cruz Que tengan un excelente regreso Y que Dios los bendiga Así es Mi gente bonita Pues sí Claro que sí Saludos para el buen oso Mañoso El Niñogur Saludos Saludos para ti Para toda tu familia Y muchas bendiciones Para todos Pues sí Es algo Jesús MDCC Saludos Equipo Saludos Jesús Saludos Buenas noches Jesús Descansen Muchísimas gracias Gracias Pues ahora sí Galan Este Otra vez para Repetir lo mismo Galan Este Pues ahora sí que Venimos No a desmentir No Venimos a Investigar Y a grabar evidencias De lo que la gente cuenta Que desgraciadamente Como tú dices Y Carlos No Ahora sí no hubo No hubo nada Es que llegamos a la conclusión Galan Que para que nosotros tengamos Algo sobrenatural aquí Te tienes que quitar Tus protecciones Por eso no se nos acerca Bueno me quito mis protecciones Y bajo solo Órale Nomás pícame el orgullo compañero Joel Romero No salieron Porque llevas un Un político Galan Así es Joel A ver Porque llevas un político Y es este Mira Aquí está Aquí lo estoy señalando Aquí mira No se ve muy obvio Si así es Galan Bueno pues son cosas Ahora sí que pasas Esto es cosas de lo paranormal Galan Como yo siempre lo he dicho A veces hay Y a veces no hay Y si sale sale Y si no sale no Se escucharon algunas cosas Pero fue muy poco Sí fue muy poquito ¿Verdad? Sí Armando Álvarez Saludos desde Jalpan de Serra Saludotes para toda mi gente bonita de Jalpan Saludos Armando Álvarez Saludotes Pues vamos a Saludos Armando Pues vámonos para acá De este lado ya Vámonos a El buen Franco Franco para presidente No olvídate Güera Si queda el Franco para presidente Yo creo que Fue para presidente Para presidente Necesitan llevar Paleros Ah sí Galan Sí 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 Por ahí Galan Por ahí mi oso Yo creo que es eso Si necesitas Si necesitas Si conoces algunos paleros Que que imiten bien A un fantasma Y a las brujas Galan Ahí te los encargamos Galan Porque si nos hacen falta Los buenos paleros Hay que contratarlos Como si fueran descarnados San Morgan Qué tal el frío Fíjate que está bien Relas Galan Aquí San Miguel de Allende Está relas el frío Si llegamos con frío Pero Está este Está relas el frío Yo creo que tanta emoción Tanto Adrenalina Aquí de este lugar Te olvidas del frío Se te quita el frío Y Y pues si ya no Cero frío Pero si es algo padre Algo Este Increíble De este lugar Es un Mayola Cruz Ya estoy muy contenta Por su trabajo De todos ustedes Muchísimas gracias Mayola Cruz Gracias Mayola Gracias Gracias Pues aquí estamos Este Nosotros estamos Muy agradecidos Con toda la gente Por apoyarnos En la plataforma De YouTube No te despegues Güerita No te despegues Güera Ya se está congelando Si desgraciadamente Bueno no desgraciadamente No desgraciadamente No Porque Porque grabamos Hoy en Facebook Para saludar A toda la gente Bonita Que nos sigue Por este Por Por Facebook Por eso No digo desgraciadamente Sino que iba Iba a decir Que no pudimos Grabar por YouTube Porque la señal Se nos iba mucho Y gracias Y gracias Al benefactor Que Va a decir Yo cuando No pues gracias Mayola Cruz Gracias que a mucha gente Bonita Les gusta Les gusta Nuestro trabajo Les gusta Lo que hacemos Y este Pues ahora si Que a nosotros Nos gusta Que ustedes Que ustedes Se la pasen Padre Que ustedes Se la pasen Bien a todo Darse la pasen Padre Yo vi algo Atrás De allá A ver Ví algo Ahí 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 ¿Por qué siempre Oí? Sí Se lo escuché ¿Se oíste? Ajá ¿Chiflaron? Sí ¿Chiflida ¿Chiflida? Hoy Hoy Gracias Pam Muchísimas gracias Cuídense mucho chicos Gracias Pam Gracias Pam Salud Lo que no sabemos Pam Porque hasta el final Es cuando se empiezan A escuchar las cosas Pero Nomás piquenme El orgullo Si alguien Chifló Si soy yo ¿Quién chifló? ¿Alguien? ¿O algo? Nomás piquenme El orgullo Y me bajo solo A ver si se me aparece Don monje Aquí En este lugar Dice Que era el monje Que era el monje ¿Quién se anima A acompañarlo Para que le piquen San Morgan Ya empezaron Los ruidos Dice Otra media hora De exploración ¿Cuánto tiempo Llevamos de exploración? No, no Dice A ver si alguien Nos puede decir Cuánto llevamos Por favor Por favor Empezamos Ya van a ser Las dos horas ¿Ya? Ya Dice Que vaya franco Dice Joel Romero Que vaya franco Ah Joel Si estabas bien cañón Para bajar las piedras Sí Además que yo tengo Patas de chicle Sí De tamales De donde quiera Me ando cayendo Fíjate que no sé Por qué Galán It's enough Una hora Treinta y un minutos Muchísimas gracias Gracias Galán Tu silla Sí nos Fíjate que no sé Por qué Hasta ahorita Es cuando se empiezan A escuchar Los gritos Porque hasta ahorita Se empieza a escuchar Todo Ay 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 Ya cuando se va a acabar El Dice Esmeralda Que sí dijiste Que vaya franco Solo Franquito Que se la rife Dice Pam Esmeralda Sí Dice que vaya Que vaya franco Es todo Paisano Ya si llega este video Próximamente A las cincuenta mil vistas Bajo en la siguiente Mayola Cruz Yo no me En Youtube Te pierdo su evidencia Eso es todo A las cincuenta mil vistas En Youtube Vamos vamos Echarle porras al franco 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 Eso es todo Galán Eso es todo O que baje el invitado Y luego luego Vuelvió Luego luego Se le queda viendo A la güera Diciendo Válguero No es que está bien Está bien El camino Está muy accidentado Si baja el gorito Me van a encontrar Ahí tirado Entre las piedras Pero pues ya Mañana Carnita Habla Si ¿Viene que me Le canto No La voy a la La hacemos En carnita Mira Mira aquí Derecho Se viven A los Galán Abajo De las rojas Entre el cerro No No viste nada Si vi una luz Que se aprende Y se apagó No No Será Cosa de ahí O sea Las pantanillas No Es una luz blanca Pues yo creo Ya vamos a Vámonos Galán Ya para Pues no se diga más Este Manda la güera Dice Joel Romero Manda la güera Ya tienes Eso es todo Güera No No da miedo Pero pues ya Ya bajamos Ya subimos Ya bajamos Ya subimos Ya volvemos Ya volvemos A subir Si No Pues gracias Mi gente bonita Gracias Pam Gracias por Gracias a Dice para eso Me gustabas ¿Qué dijo? Pam Ay Mano Dice Noemina Barranda Le francó Este No Pues no se diga más Gracias mi gente bonita Gracias por Gracias Alianza Paranormal Muchísimas gracias Pero si llega 50 mil vistas en Youtube Claro que hacemos la segunda parte Si nos ayuden a A llegar a los dos mil Este A los A los A los 500 mil suscriptores Galán en Youtube Una bajada más Franco dice Esmeralda Una bajada más ¿Qué tal si te caes? No ya Ya este Pues gracias Galán Gracias Franco Gracias Carlos Gracias a A los invitados Que estuvieron esta noche Vamos ya nos vamos Este Ya salgan Ya salgan ¿Quién me ha pasado A la lámpara? Ah No le pasé ¿Dónde? Gracias güera Por estar esta noche Aquí con nosotros Viviendo una Una experiencia más Gracias Ah cuando gustes ¿Pero estar más seguido? Claro que si güera Gracias Muchísimas gracias Gracias Franco No de nada Gracias Gracias Ahorita voy a ir a quemar Viboritas A ver que hago Gracias Galán Gracias por Por estar aquí Con nosotros Y por ti Tenemos transporte Para venir hasta acá Galán Muchísimas gracias Y gracias por el apoyo Que nos diste Joel Romero Que Dios me los cuide Y acompaña a todos Gracias Híjole Me van a echar a la cajuela Y eso va a ser a mí Gracias Carlos Muchísimas gracias Pues gracias mi gente bonita Gracias Joel Gracias a todos Cuídense No me navarro Muchas bendiciones Muchísimas gracias Mi gente bonita Gracias por estar esta noche Aquí con nosotros Este Pues una noche Muy rela Muy tranquila Aquí en el puente Del fraile De San Miguel Allí en el Guanajuato Que ni se aparece el fraile Pero sí Pues no se diga más Excelente transmisión Cuídense mucho Por favor Muchísimas gracias Gracias mi gente Gracias Dios me los llene De bendiciones Gracias Nos vemos para la próxima semana Gracias Buenas noches Cuídense mucho Esto fue Paranormal Querétaro Fantasmas Gracias mi gente bonita Cuídense Recuerde Nos vemos en el canal 7 de Innova Mayor la Cruz 2 de la mañana Ya vaya a descansar Galanes Claro que sí Muchísimas gracias Mi gente bonita Gracias por estar esta noche Aquí con nosotros Nos vemos La próxima semana No se les olvide En una En una programación Más de Paranormal Querétaro Fantasmas Muy buenas General Orguín Dios guíe su camino Bendita noche Bendecida noche Gracias Muchísimas gracias Y esto fue Galán Paranormal ¿Qué eres tú? Fantasmas Cuídense mucho Mi gente bonita Nos vemos Dije Joel Romero Galán te tocó en la cajuela Ah ni les acuerdes Galán Porque se iban a echar en la cajuela Y le vas a poner a fuego lento Creemos que se cosa bien Gracias gente bonita Cuídense mucho Dios me los llene De bendiciones Adiós Hasta la próxima No me voy a Navarro Gracias Dios te llene De bendiciones Gracias Adiós Nos vemos Gente bonita Cuídense mucho ¿Qué es lo que voy a ver?